Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, ahí en casa, guardados como todos. Hoy vamos a hablar un poco de teatro, pero de una parte del teatro que es muy importante, que ya en una de las clases lo vimos, que es el texto, pero esta vez nos vamos a concentrar puntualmente en la dramaturgia. Como les dije esa vez que hablamos de texto, la dramaturgia va a ser como el arte o la forma de escribir teatro, de escribir de una manera particular. La dramaturgia no es un relato, no es cuento, no es narrativa, sino que es teatro. ¿Y qué sería esto, no? ¿Qué es escribir teatro? ¿Quiénes pueden escribir teatro? Bueno, técnicamente todos podemos escribir teatro, no hay ninguna cosa especial que tipo, no sé si decís vos sos dramaturgo, vos sos novelista o vos sos cuentista, sino que todos podemos escribir teatro. Simplemente que cuando escribimos teatro lo que vamos a tener son ciertas herramientas que nos van a ayudar a escribir justamente teatro, ¿no? Que tiene que ver con un texto dramático, es decir, un texto para ser representado. Que igual acá hago una especie de paréntesis entre, recién como en el siglo XX el teatro es considerado, o la dramaturgia o los textos dramáticos, que uno ahora tiene la posibilidad de tener en libros, son considerados literatura. Hasta el siglo XX el teatro era como el hermanito pobre o el primo pobre y como que le daba vergüenza a la literatura, ¿no? Los dramaturgos, si bien hay muchos y muy importantes, no eran, no es igual que la categoría de novelistas, ¿no? No era lo mismo Dickens que, no sé, Ibsen en este caso, que era un dramaturgo. Pero bueno, en el siglo XX eso cambia y cambia particularmente porque empezamos a ver el teatro como literatura y que puede ser algo leído y ser algo disfrutable y no solo un mero texto para llevar a escena, ¿no? No sé cuántos hayan leído teatro, pero cuando uno agarra un libro de teatro, yo ahora no lo traje, pero bueno, no importa. Pero si agarran cualquier libro de teatro, sobre todo antiguo, antiguo me refiero, por ejemplo, pueden agarrar alguna obra. Yo siempre les doy esto a mis alumnos porque es una obra muy simple, de estructura y para observar. Se llama, una obra que se llama Las de Barranco de Gregorio de la Ferrer, es una obra argentina, escrita en 1908. Van a ver que el lenguaje por ahí les aburre un poco, pero van a ver todo lo que tiene una estructura clásica de texto, ¿no? Es decir, que está dividida en actos, las obras clásicas estaban divididas en cinco actos, en escenas, empezaba un acto tipo acto 1, escena 1, no sé, Luisa o Carmen y María, escena 2, ta, 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 ¿no? Y te separaban los dramaturgos en escenas y uno podía ver qué personaje entraba o entra tal y entonces esa era una separación de escena. Y otra cosa importante que aparece en el teatro dramático, a diferencia, que hace la gran diferencia con los relatos, la novela o los cuentos, son dos puntos. Uno es algo que se llama didascalias o acotaciones. A mí me sigue gustando decir didascalias, aunque hay mucha gente que le gusta decir acotaciones, pero didascalias es una palabra que viene del griego y es la palabra para mí que se refiere a eso. Las didascalias va a ser, si ustedes ven un texto dramático, siempre lo que está entre paréntesis. Es decir, si yo tengo un texto en el que dice Juan dice buenos días, si entre paréntesis dice con un ramo de flores, nos da a interpretar al actor o al que está leyendo que Juan está entrando con un ramo de flores. ¿Se entiende? O lo mismo, lo que tiene que ver con las descripciones del lugar, una casa grande con un sillón blanco que en ese sillón se encuentra Juan sentado leyendo el diario. Bueno, esas son las didascalias, las acotaciones o María angustiada dice no me querés más. El angustiada, eso que está entre paréntesis, va a ser la acotación o las didascalias como me gusta decirle a mí. Y la segunda parte, el segundo elemento muy importante que hace que nosotros reconozcamos que un texto es dramático va a ser el discurso, es decir, el diálogo. Si bien nosotros tenemos novelas, cuentas y demás donde hay diálogos, donde hay un personaje que quizás expresa un pensamiento y dice y entonces yo le dije no vayas para allá o no sé, eso sucede en el texto dramático, es decir, en una obra de teatro todo el tiempo hay diálogo, ¿no es cierto? Al menos en lo que estamos hablando de textos clásicos, ¿no? Ahora después vamos a ver cómo eso a lo largo de los siglos va cambiando. Pero en principio, un texto dramático va a estar lleno de diálogos, es decir, yo hablo, contesto, hablo, contesto, hablo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Y ahí empieza a armarse todo. En principio, esa es como la primera, el primer pantallazo de cuando hablamos de dramaturgia sería eso. Y vamos a seguir en la próxima clase a ver qué sucede y cómo vamos adentrándonos más en este mundo. Así que les agradezco mucho por estar acá y nos vemos en la próxima.